Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Soy el Padre César y en nuestro programa de hoy, de dos en dos. En el Evangelio según San Lucas hay un texto precioso que nos viene a iluminar la realidad de la misión. Quisiera compartirlo con ustedes para que también nosotros seamos instrumentos de esa llamada que el Señor quiere hacernos a todos nosotros. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de Él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente, El reino de Dios está cerca. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a las plazas y digan, Nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de sus pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor ¿Qué invitación tan especial la que hoy el Señor nos hace a través de este hermoso Evangelio? Definitivamente, Él es el que lleva la buena nueva. Pero se vale siempre de instrumentos, de situaciones, de personas, de lugares. Hoy, esa llamada también es para ti. En vivo mi fe, queremos invitarles a que nosotros también, de dos en dos, llevemos la buena nueva a las naciones. Dos pasos fundamentales para esta gran misión. Primero, aceptar la llamada. Quizás nosotros en muchas ocasiones estamos al pendiente de que nos llame un amigo o de recibir esa llamada importante porque estamos a punto de cerrar un negocio en nuestras oficinas o tramitar algunas realidades que puedan ayudar a nuestro bienestar. Y a veces estamos al pendiente también, o de recibir una llamada o de llamar a alguien y tratar de resolver ciertas situaciones. Pero, ¿estamos nosotros también atentos a recibir la llamada del Señor? ¿Mantenemos nuestros dispositivos también con la actitud de poder recibir la llamada del Señor? ¿Mantenemos nuestro corazón despierto para recibir esa llamada? Pues bien, el primer paso entonces es aceptar la llamada que el Señor hace a nosotros de elegirnos y de enviarnos de lugar en lugar para llevar la buena nueva. Segundo, responder a esa llamada. A veces nosotros estamos tan ocupados en tantas situaciones o sacamos tantas excusas hoy no tengo tiempo, hoy no soy capaz, yo no sé hablar, que vayan otros o esa tarea es para los que se han dedicado al servicio desde el sacerdocio o la vida consagrada. Pero recuerda que responderle al Señor también es una iniciativa que parte del corazón y es para todos la llamada. Es decir, que la respuesta también es de todos y nos compromete a todos. Aceptar la llamada y responder a la llamada. Desde nuestro programa Vivo Mi Fe dejamos esa invitación allí. En este mes de la misión, hoy nosotros estamos también invitadísimos por el Señor a responderle. Aceptar la llamada y responder la llamada quizás aparentemente resulte ser muy fácil, pero sin duda exige de nosotros un gran compromiso y el Señor lo sabe. Por eso en la Sagrada Escritura hemos escuchado que el Señor nos envió de dos en dos. Porque el sentirnos acompañado implica también aventurarse con el otro, responderle también al otro. Cuando quizás de pronto emprendemos una tarea o cuando nos proponemos hacer ejercicio o cuando queremos sacar adelante un proyecto, vienen muchas situaciones que nos pueden desanimar. Y en eso es clave el poder contar con alguien que nos respalda. Sin duda es el Señor el que nos acompaña. Por eso podríamos decir que vamos de dos en dos. El Señor que nos acompaña y nosotros que nos dejamos acompañar por el Señor. Pero también es muy especial cuando contamos con el que está a nuestro lado. Podemos ser de dos en dos acompañando a nuestra familia en muchas de las situaciones que viven. Acompañando a nuestros amigos en las tomas de decisiones, con un consejo, con una palabra de aliento, con un abrazo, con una sonrisa. Hoy estamos invitados entonces quizás a tomar la llamada que el Señor nos hace o hacerle una llamada a un amigo y acompañarlo en ese caminar. Como tarea para esta semana En Vivo Mi Fe, anunciemos con alegría la buena nueva de la Evangelio. Anunciemos con alegría que el reino de Dios está cerca. El reinado del amor, de la comprensión, de la generosidad, de la compañía. Les invito para que hagamos juntos esa tarea esta semana. Dejémonos acompañar por un amigo y acompañemos a un amigo. Hasta la próxima. Chau.